Señor Presidente, señores y señoras de la mesa principal, yo quisiera darles la más cordial bienvenida a ICA, a su casa, la Casa de la Agricultura, y a todos ustedes también. Esto es su casa. Este proceso deriva de un acompañamiento técnico que ha venido, venidado el ICA desde el diseño de una nueva propuesta estratégica para el fortalecimiento del CNP y la promoción del valor agregado en el sector agropecuario. Este acompañamiento ha incluido la gestión de distintos instrumentos de cooperación que dispone el ICA y nos ha tenido en un trabajo conjunto desde hace un año. Se ha identificado la importancia de promover el valor agregado en el sector agropecuario costarricense, entendiendo que este es un medio para la gestión competitiva del sector y es un elemento que requiere mayores impulsos en la gestión institucional para los escenarios actuales y futuros. El trabajo desarrollado en conjunto con el CNP considera un abordaje integral para la promoción del valor agregado, donde se articulan las propuestas generales a los marcos actuales de la política del sector, los procesos de innovación, la transferencia de experiencias con otros países de América Latina y la gestión de mercados, entre otros. El ICA ratifica la disposición de sus capacidades técnicas para apoyar las acciones del país que la actual administración estime prudente para el desarrollo integral del sector agropecuario y en ello, la promoción de un valor agregado con prioridad en los territorios rurales. Otra vez, bienvenido a todos. Gracias. 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 Gracias.